Israel y Hamas alcanzan un acuerdo histórico de tregua, liberación de cautivos en el centro de la negociación. En un giro significativo de los acontecimientos que han marcado el conflicto entre Israel y Hamas, ambas partes han acordado una tregua temporal que promete poner fin a la violencia y allanar el camino para la liberación de personas cautivas. Este acuerdo, respaldado por el gabinete israelí después de intensas negociaciones mediadas por Qatar, marca un hito en medio de la devastadora guerra que ha afectado a Gaza y a vastas áreas de Israel. Veamos los detalles del acuerdo. En un paso trascendental para aliviar las tensiones en la región, el acuerdo entre Israel y Hamas se centra en la liberación de alrededor de 50 mujeres y niños que han enfrentado el cautiverio en Gaza desde la incursión de Hamas en el sur de Israel el pasado 7 de octubre. En un gesto de reciprocidad, Israel se compromete a liberar a mujeres y niños palestinos que actualmente se encuentran detenidos en cárceles israelíes. Este intercambio, meticulosamente delineado, tiene como objetivo principal poner fin al sufrimiento de aquellos más vulnerables en medio del prolongado conflicto. El comunicado oficial emitido por la Oficina del Primer Ministro de Israel subraya los detalles cruciales del acuerdo. En su fase inicial, se establecerá una tregua de cuatro días durante la cual Hamas deberá liberar al menos a 50 mujeres y niños. No obstante, el acuerdo presenta una dinámica única, por cada grupo adicional de 10 rehenes liberados, la tregua se extenderá un día más. Este enfoque progresivo no sólo pretende brindar espacio para la liberación gradual de cautivos, sino que también busca construir una base sólida de confianza entre ambas partes, allanando así el camino para futuras negociaciones. La temporalidad estratégica de la tregua es esencial para proporcionar un respiro inmediato y evaluativo en medio del conflicto. Durante estos cuatro días iniciales, se espera que la liberación de mujeres y niños sea un catalizador para un ambiente de mayor calma y colaboración. La extensión de la tregua, determinada por la liberación sucesiva de rehenes, presenta un incentivo claro para ambas partes, la prolongación del periodo sin hostilidades dependerá directamente del progreso continuo en la liberación de cautivos. Este acuerdo, aunque temporal, representa un hito significativo y una apertura a la posibilidad de conversaciones más amplias. La metodología escalonada no sólo aborda la urgencia humanitaria de la liberación de personas inocentes, sino que también establece un marco para la construcción de la confianza mutua. La esperanza reside en que este periodo de tregua sirva como plataforma para discusiones más profundas que aborden las raíces del conflicto y busquen soluciones duraderas. En resumen, el desglose detallado del acuerdo revela un enfoque cuidadosamente estructurado para abordar las complejidades del conflicto entre Israel y Hamas. La liberación de cautivos, la temporalidad estratégica y la posibilidad de extensión basada en acciones concretas proporcionan un panorama completo de un pacto que busca no sólo aliviar tensiones inmediatas, sino también sentar las bases para un diálogo más extenso y constructivo. Tensiones en el gabinete israelí. A pesar de la trascendental importancia del acuerdo entre Israel y Hamas, no logró eludir desafíos y encontró resistencia dentro de las filas del propio gobierno israelí. De los 38 miembros que conforman el gabinete, únicamente tres se posicionaron en contra de la tregua. Entre ellos, se destacan figuras prominentes como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Wir, y dos miembros adicionales de su partido político de extrema derecha. La oposición dentro del gabinete israelí pone de manifiesto las tensiones internas que existen en el seno del país en relación con la gestión del conflicto. Estos disensos reflejan las divergencias políticas y estratégicas que han persistido durante el curso de las negociaciones. La votación revela no sólo la complejidad de las posturas dentro del gobierno, sino también la magnitud de las divisiones políticas que enfrenta Israel en momentos críticos. La figura central de la resistencia interna, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Wir, representa la oposición desde una perspectiva de extrema derecha. Su postura intransigente resalta la profundidad de las discrepancias incluso entre las facciones políticas que forman parte del mismo gobierno. La resistencia a la tregua evidencia que, aunque hay consenso en algunos aspectos, la unidad plena en la dirección a seguir aún se encuentra lejos de ser alcanzada. Estas tensiones internas plantean preguntas fundamentales sobre la cohesión y la capacidad del gobierno israelí para alcanzar decisiones unánimes en asuntos críticos. La variabilidad de opiniones en el gabinete refleja un paisaje político complejo que, si bien busca una resolución al conflicto, debe lidiar con obstáculos internos que podrían influir en el curso de los acontecimientos y en la implementación efectiva del acuerdo. En resumen, los desafíos y la resistencia interna dentro del gabinete israelí arrojan luz sobre las complejidades políticas y estratégicas que rodean al acuerdo de tregua. Aunque se ha logrado un consenso mayoritario, la oposición de algunos miembros destaca las tensiones internas que pueden tener un impacto significativo en la implementación y el éxito a largo plazo de este histórico pacto. Tanto Israel como Hamas confirmaron oficialmente el acuerdo a través de comunicados. Hamas, que ejerce control sobre Gaza, anunció que 50 mujeres y niños cautivos serían liberados, a cambio de la liberación de 150 mujeres y niños palestinos detenidos en cárceles israelíes. Además, el comunicado de Hamas detalló que Israel detendría todas las acciones militares en Gaza y permitiría la entrada de ayuda humanitaria, médica y de combustible. El papel mediador de Qatar, respaldado por esfuerzos de países como Estados Unidos y Egipto, se consolidó como un elemento clave para el éxito del acuerdo. Qatar emitió un comunicado confirmando el éxito de los esfuerzos de mediación y proporcionando detalles generales del acuerdo. Este incluye la duración de la tregua de cuatro días, sujeta a posible extensión. El presidente estadounidense, Joe Biden, expresó su satisfacción con el acuerdo y agradeció al emir de Qatar, Jequeta Mimbin Ahmad al-Zani, y al presidente de Egipto, Abdel Fattel Sisi, por su liderazgo crítico y asociación. La Casa Blanca emitió un comunicado subrayando la importancia de la implementación completa del acuerdo en todos sus aspectos. Antes de la reunión para discutir el acuerdo, Netanyahu expresó su agradecimiento a Biden por su participación en la inclusión de más cautivos y menos concesiones en el acuerdo. Este reconocimiento destaca la presión significativa ejercida por Estados Unidos para lograr un acuerdo que aborde de manera más integral la situación de los cautivos. A pesar de la tregua acordada, Netanyahu enfatizó que Israel no tiene la intención de poner fin al conflicto y continuará buscando sus objetivos. En un mensaje grabado, declaró, estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta que logremos todos nuestros objetivos. Esta afirmación subraya la determinación de Israel en sus objetivos a largo plazo, incluso en medio de una pausa temporal en las hostilidades. Analistas y expertos han señalado la importancia de que la comunidad internacional aproveche esta pausa para trabajar hacia un fin más duradero de los combates. Anthony Lowenstein, periodista y autor independiente, destacó la necesidad de ejercer una presión masiva sobre Israel durante este periodo para evitar la reanudación de los combates al final de la tregua. El acuerdo también aborda la crisis humanitaria en Gaza, permitiendo la entrada de cientos de camiones que transportan ayuda humanitaria, médica y de combustible. Se espera que esta medida alivie las difíciles condiciones en las que viven los residentes de Gaza. En cuanto a los cautivos, se estima que al menos 237 personas, incluidos ciudadanos de varios países, se encuentran en Gaza. El presidente Biden mencionó que algunos estadounidenses serían liberados durante la pausa acordada. Sin embargo, no se espera la inclusión de otros ciudadanos extranjeros en el acuerdo. A pesar de los esfuerzos para lograr la liberación de cautivos, jamás ha liberado solo a cuatro personas desde que ocurrieron los secuestros hace más de un mes. Las brigadas Al-Quds, el brazo armado del grupo yihad islámico palestino, afirmaron que uno de los israelíes que mantenían cautivos había fallecido. Señalaron que, a pesar de su disposición anterior a liberar a la persona por razones humanitarias, la demora por parte de Israel condujo a su trágica muerte. En resumen, el acuerdo de tregua entre Israel y Jamás representa un paso significativo hacia la reducción de la violencia y la liberación de personas cautivas. Aunque se enfrentó a desafíos internos y resistencia, la mediación internacional, liderada por Qatar y respaldada por Estados Unidos y Egipto, desempeñó un papel crucial en el éxito del acuerdo. La implementación completa de los términos del acuerdo.